Los supervivientes de la bomba atómica de Nagasaki observan con inquietud la situación global ante la amenaza de un posible ataque atómico, una desgracia que sigue presente en sus vidas aún 77 años después de lo ocurrido. Nagasaki, situada al sur de Japón, fue la segunda ciudad en ser bombardeada con armas nucleares el 9 de agosto de 1945 y recuerda esta trágica fecha con la preocupación de sus supervivientes puesta en la guerra de Ucrania y el deseo de ser la última ciudad en sufrir este destino. Japón, el único país que ha sufrido un ataque nuclear en Hiroshima y Nagasaki, no ha rubricado el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que entró en vigor en 2021 y que contiene prohibiciones de desarrollo, producción, posesión, uso o amenaza de uso de las armas nucleares, además de disposiciones para la asistencia de víctimas y remedio ambiental. Se calcula que unas 40.000 personas murieron en el momento del bombardeo atómico en Nagasaki y la cifra se elevaría a más de 70.000 en los siguientes meses. Incluyendo el bombardeo de Hiroshima el 6 de agosto, unas 400.000 personas perdieron la vida en ambas ciudades hasta la actualidad.